¿Qué es la fase de conversión? En la fase de conversión lo que hacemos es trabajar ya más en los aspectos visuales, de usabilidad, de diseño y por supuesto de programación para que la página consiga unos ratios de conversión mayores cada vez. De manera que todas las inversiones que hacemos, tanto en captación como en fidelización, sean más rentables porque conseguimos que la usabilidad y la experiencia de la compra sea mejor y por tanto consigamos más clientes con el mismo tráfico.